Hola mi cariño, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Quiero que sepas que ya había empezado el video y yo por quererte enseñar un pajarito que está afuera en un comedero de aves que tengo en mi balcón, se me cayó el teléfono y corté el video porque, pues bueno, señal que no era por ahí. Así que bueno, yo quería enseñarte los seres que se estaban apareciendo en este momento, ese pajarito amarillo tan bonito que no se ve tan seguido. Así que bueno, en otra ocasión será cariño. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacerle una pregunta al tarot. Tenemos dos opciones. Tenemos este cristal que es un cristal puro. Si se fijan, es un cristal que tiene hasta mugrita todavía. Está en bruto completamente. Es un cristal de cuarzo y que es muy bueno este cristal de cuarzo para la meditación y para las enfermedades de cualquier tipo. Es la opción número uno, ¿ok? Y la opción número dos es esta una kit en inglés y una quita en español y ayuda al protegerte, te promueve para que tú te protejas y estar como con el tercer ojo bien abierto para que estés prevenido, prevenida y ayuda al amor propio. Y lo voy a escribir porque se me olvida el nombre una quita, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué si solté página yo sigo pensando en ella o en él? ¿Por qué si ya lo dejé ir al universo, su recuerdo me persigue? ¿Ok? Vamos a utilizar un sinfín de oráculos. Tengo un montón de cartas y yo nada más me voy a dejar llevar. Y miren, fíjense, antes de comenzar esta lectura, les quiero enseñar esta hierba tan extraña que me encontré en este jarrón. Quiero mostrarles este jarrón con esta ave tan bonita. A mí me encantan las las antigüedades. Quiero decirles, si a mí me pusieran a elegir entre antigüedades y modernista, yo prefiero las antigüedades. Es bellísimo lo moderno y todo ese estilo, pero las antigüedades a mí me matan. Y quiero, si alguien sabe esta hierba, qué onda, de qué se trata o qué, porque estaba dentro de este jarrón así, hecho bola y estaba así adentro. Y bueno, algún significado debe de tener esta hierba. Yo la veo como mágica. Yo la huelo y bueno, yo la voy a guardar porque yo nunca había visto este tipo de hierba tan particular. A lo mejor tiene un significado importante. Y bueno, puse ese jarrón porque tiene como un ave fénix o es un ave fénix o es como un pavo real. Ok, yo quiero que ustedes abran sus alas como el ave fénix. Opción uno, cuarzo blanco y opción dos, cuarzo verde. Porque si ya decidí soltarlo o soltarla, no la dejo de pensar o no lo dejo de pensar. Vamos a comenzar con el tarot ocho en mi corazón. Ok, yo te pido que, pues, sueltes que en este momento quiero que vea la llama como está moviéndose y tan alta desde que comenzamos esta lectura. Vamos a revolver y vamos a comenzar con la opción número uno, que es este cuarzo cristal. Quiero agradecerte todos los likes. Quiero agradecerte todos los comentarios. Quiero agradecerte que te hayas abonado a esta cuenta. Me puedes seguir también en Instagram. Estoy como Cindy Bell Tarot. Y también estoy en Facebook. Estoy en todas las redes sociales, señores. Ya sea que me sigan por medio de mi sitio como tarotista o por medio de mi otro sitio que estoy como DJ y como conductora de televisión. Ok, cariño mío. Bueno, aquí vamos a empezar. Te mando besos, bendiciones y gracias por abrirme tu corazón. Y bueno, ¿por qué no sueltas si ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejas de pensar? ¿Por qué no lo dejas de pensar si ya dijiste? Ah, ya voy a voy a pasar página. Bueno, vamos a ver cuáles son las primeras cartas que me están diciendo. Bueno, aquí yo siento mi corazón que estás en un proceso de renacer. Estás en un proceso de volver a resurgir. Estás domando tus fuerzas. Estás experimentando nuevas sensaciones. Yo siento aquí un grupo de personas que están como una rueda de la fortuna. De repente bien, de repente mal, que sienten a su persona especial. Que aunque ya no hay contacto, este video es para gente que o están por terminar una relación o simplemente no hay contacto o hay una distancia muy grande entre ustedes. Yo siento aquí que, bueno, tanto esta persona te recuerda, tanto tú la recuerdas, opción número uno. Es una conexión de otras vidas. Es una conexión que definitivamente no es fácil de que haya suelto corto página. No, esta persona llegó a tu vida por una razón muy específica para enseñarte que cuál era la parte del dolor. Esta persona llegó a tu vida para hacerte más fuerte, para tener más esperanza y amarte más a ti, mi corazón. Yo siento aquí que has pasado mucho por la sensación del compararte. ¿Cómo estabas antes con esta persona y cómo estás hoy? Siento que tú extrañas mucho a esta persona porque una cosa es lo que dice tu lengua, tu boca, tu cerebro y otra cosa es lo que dice tu corazón. Tu cerebro te dice, bueno, te dejo ir, pero tu corazón dice, por favor, no te vayas. Por favor, yo te necesito, ¿verdad? Yo siento aquí que también estabas muy condicionado a estar con esta persona. Yo siento que esta persona como que se puso la piel de oveja y era tremendo lobón o tremendo león. Me llama mucho la atención que me hablan dos leones en esta lectura. Puede ser aquí gente que tenga en su carta natal Leo o que les gusten mucho los leones. O bien es una persona de carácter muy fuerte, muy determinante, un macho alfa o una hembra alfa. No sé, pero aquí yo siento gente muy líder en esta tirada y también que estás experimentando muchas emociones. ¿Por qué no lo dejas de pensar? Pues porque toda la vida vas a pensar en esta persona, mi corazón. Esto es lo que pasa con las historias de las almas llamas con las almas gemelas. Nunca las olvidas porque es un es un amor que jamás en tu vida vas a volver a vivir. Vas a poder vivir otras experiencias muy bellas. Vas a probar otros sabores. Vas a tener otras experiencias, pero como lo que tú viviste con esta persona, jamás lo volverás a vivir mi corazón. Ok, esto es lo que me dicen las cartas. Vamos a ver por qué no lo sueltas. Cuáles son los sentimientos de esta persona hacia ti en este momento. Vamos a pedirle a los ángeles, los arcángeles y los maestros de luz. Cuáles son los sentimientos de tu persona especial en este momento? ¿Por qué no lo sueltas si nos quieren decir algo los guías espirituales? By the way, estoy leyendo las cartas Whispers of Love para quien quiera leer esta carta y me dice la única cosa real en esta vida es el amor. Me dice cambia tu enfoque hacia el amor. Aquí me dice el perdonar. Aquí me vuelve a salir mucho el tema de la familia, de los árboles. Posiblemente para un grupo tú tuviste hijos con esta persona. Hay otro grupo que se prometieron tener una familia o tuvieron una pérdida. Un bebé que no logró llegar a este plano, pero ahí está su espíritu, su alma. También me estaría llegando para otro grupo que bueno, vivieron experiencias muy maravillosas que en tu vida, como te mencioné, vas a volver a vivir porque si pasas página no puedes dejarlo de pensar. Bueno, pues porque esta persona también tuvieron encuentros íntimos muy fuertes. También me habla de intensidad y también siento aquí mi corazón que con esta persona tú te sentías libre, te sentías auténtico, te sentías auténtica. Eras sumamente feliz. Feliz. Ok, aquí también me habla de gente que en este momento se siente como en una prisión. También veo gente como que fantasea mucho mi corazón, mucha fantasía. Y alguien como que te agarraba mucho la mano o que necesitaba constantemente que te agarrara la mano o tú le agarrabas la mano a esta persona. Vamos a ver por qué si ya pasé página, ya decidí olvidarlo, olvidarla. No puedo dejarla de olvidar. Estamos utilizando ahora el tarot Smith White, cariño. Para ti, si te interesa saber qué tarot estamos utilizando, se llama Smith White, que es bueno de la familia del tarot Ryder White. Ok, corazón. Me habla una energía del emperador, me habla la energía de almas gemelas y me habla la energía de un ciclo. Bueno, aquí definitivamente ustedes, como te mencioné, tienen la energía fuertísimo de las almas llamas, de las almas gemelas dos veces aquí me aparece. Ustedes son personas que, al parecer, por más diferentes que sean, tienen una unión muy fuerte. También estoy sintiendo aquí gente que se peleó horrible con su persona especial o se dijeron cosas bien fuertes. Siento mucho alguien que me está diciendo, búscate a otra, búscate a otro. No te puedo dar lo que tú necesitas, no te puedo dar lo que tú necesitas. También aquí siento una energía de una persona muy mandona, muy, muy mandona o muy mandón. ¿Por qué no lo puedes olvidar? Porque también siento que esta persona cubría ese rol del lado materno, del lado paterno. Me van a decir, oye, Cindy, ¿pero qué es eso que me estás diciendo? Todas las personas, consciente e inconscientemente, buscamos a nuestro papá o a nuestra mamá con esa persona que está cerca de nosotros. Consciente e inconscientemente. ¿Por qué no lo olvidas? Pues porque esta persona te hizo vivir las cosas más maravillosas de tu vida y sentiste cosas increíbles que, por más que conozcas a Juan Camanei o, no sé, la top model de las top model, esta persona yo la veo muy frágil. Y tú sabes cuál es su realidad, por más que quiera demostrar que es muy empoderada. Veo energía aquí de cáncer, piscis, escorpión. Veo energía también de Aries en esta tirada y mucho Leo me está saliendo en esta tirada, mi corazón. ¿Por qué no la puedes olvidar? Porque también esta persona piensa en ti. Ustedes tienen un acuerdo de almas muy grandes y, bueno, tú viniste a enseñar. Yo siento aquí un grupo que tu persona especial o es más grande que tú o tiene una sabiduría o tú eres más grande que la persona y tiene una sabiduría fuertísima. Aquí yo siento un círculo que ya se cerró. Yo siento que esta persona te veía a ti como Nostrum Ultra, Ultra Nostrum, Nostrum Ultra. Así como la cosa más bella del universo, esta persona tenía una química inmensa. Yo siento dos personas aquí que pasaban horas y horas y horas y horas en una cama, besos y besos y besos y besos y besos. Y decías, bueno, esta persona nada más me quiere para cama, para un grupo y para otro grupo. Me están diciendo que, bueno, había mucha intensidad, que ni siquiera se tocaron. Ok, aquí hay un grupo de mucha intimidad y aquí hay otro grupo que ni siquiera se tocaron, pero que imagínate el momento cuando se toque, qué va a pasar. Imagínate nomás, porque no lo puedes olvidar, pues porque esta persona también te piensa, cariño, pero en este momento el universo te dice ya se cerró un ciclo. También veo gente que está en otro país, en otra ciudad o vive muy lejos de ti. También me habla de viajes. Vamos a ver qué consejos te dice los ángeles y me habla un nueve de fuego que representa el nueve de bastos. Me dice no te rindas. Me dice protégete de lo que tú has creado. Fíjate nomás lo que nos están diciendo. No te rindas. Protégete de lo mismo que tú has creado. Ten coraje y cree en ti mismo. ¿Cómo te puedo expresar? Sí, protégete de lo mismo que tú has creado. Yo siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea, mi amor, y con lo que uno tiene miedo. Cuando uno le da mucha fuerza al miedo es porque tú en algún momento lo llegaste a pensar. Pero me dicen muchos cómo yo iba a creer, cómo yo iba a crear algo que me iba a hacer daño. Pues son los miedos, señores. Por eso yo siempre he dicho 2020 es el año del miedo. Entonces, bueno, yo te digo nada más. Mucho cuidado con lo que tú pienses, mi corazón. A lo mejor en algún momento tú llegaste a pensar que esta situación iba a suceder. Me dice protégete hasta de tus propios miedos. Y veo aquí un dragón. Veo gente de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Veo gente que le gusta mucho el rojo o el morado. Y veo mucha gente con la piel muy bonita, canela, y el cabello muy rizadito o que le gusta hacerse bucles. Y también gente muy directa que habla, 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 habla. Y bueno, vamos a ver qué te dicen los chakras ya para irnos con la opción número dos. Con los chakras y con los maestros ascendidos. ¿Qué mensaje te quieren decir mi corazón de luz? Vamos a ver qué te dicen tus chakras. Bueno, estas quieren salir y voy a sacar nada más una de esta. Voy a sacar las tres. Bueno, aquí yo siento una energía. Bueno, aquí ya me está apareciendo alguien que no está aquí. Aquí siento alguien que no está aquí. Alguien que se te fue. Veo a un señor que usaba mucho guayaberas. No sé cómo se le dice en tu país. Las guayaberas son como esas camisas que son como de tela muy delgadita y con botoncitos en medio. Como en México se le dice guayaberas o en Jalisco se le dice guayaberas en tu país. No sé cómo se llama, pero son son de esas camisas que tienen como ciertos bordaditos y en medio tienen muchos botoncitos. También estoy viendo y con camisa corta. También veo a alguien como que se vestía siempre. Veo a alguien que sus zapatos siempre los estaba remendando, que podía usar unos zapatos de hace mucho, mucho tiempo y siempre está remendando esos zapatos. O alguien que no se sentía merecedor, que le gustaba aparentar ser muy sencillo, pero en realidad no era tan sencillo. Aquí yo veo, me está apareciendo una mujer, pelo corto, blanco o muy canoso. Veo aquí un hombre, pelo blanco también, moreno. La mujer es más castaña. Veo también otra mujer de cabello ni corto ni largo que te está abrazando y me está diciendo no te sientas con confusión. Todo se está complementando y deja de ser tan complaciente. Siento aquí energía de gente de que todo dice sí, sí está bien, todo, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero en realidad no está bien nada. Ok, aquí el universo te está dando una chance de volver a cargar tus energías, mi corazón bello. Esto es lo que estoy sintiendo. Yo siento a alguien que ha ido mucho a visitar. A alguien que se fue. Veo una mujer que te hacía como un postre o te hacía algo de comer y que tú te sentías muy feliz con esta persona. Alguien que a lo mejor no tenía tanto dinero, pero con su amor, como muy cantadora. Y veo aquí una mujer que siempre estaba como en la cocina con una olla y veo un hombre como que tenía las manos muy callosas y roncaba muy fuerte. No sé por qué esto me está preguntando, me está saliendo, pero yo lo tengo que decir. Y veo a alguien muy viejito. Ya no está viejito, pero en su vida era viejito. O sea, murió, murió viejito, perdón. Y ahora ya no tiene ese cuerpo y me está diciendo Bartolomé, algo con B, Beatriz, algo con B, veo Guadalupe, Lupe, Lorena, B, L, H, I, N, G, A, E. Y veo también una cajita. Bueno, estábamos preguntando de otra cosa y veo a alguien que tocaba una guitarra, alguien que le gustaba mucho la música y los fines de semana ponía la música. Y que era muy piqui, alguien muy piqui. O sea, veo varios grupos de seres que se me están manifestando ahorita. Veo también una mujer que era muy piqui, muy fina, una viuda o un viudo. Ok, que tenía siempre como una vida secreta y una mujer muy elegante. También veo una mujer que tenía que cuidar su dinerito y sus zapatos. Los siento como muy viejos y siempre los mandaba arreglar. Y siento a alguien que caminaba y caminaba. Yo sé que estamos preguntando de otra cosa, mi corazón, pero bueno, si esto me quieren decir, pues yo lo voy a decir, mi corazón. Y mira, me habla Osiris. Y fíjate de lo que estábamos hablando. O sea, quiero que veas este mazo. Yo lo tengo aquí. Yo saqué una carta de la nada. Y me habla el maestro Osiris. Padre, madre, hijos, hermanas, hermanos, hijos, hijas. Padre, madre, hermano, hermana, familia. ¿Y qué te estaba diciendo? ¿Por qué no lo puedes olvidar? Porque esta persona fue como tu padre, como tu madre. Es en francés. Busca el significado en francés. Y me habla Osiris. Este dios tan fuerte de la mitología egipcia. ¿Ok? Uf, les estoy diciendo que se están manifestando. Y saqué una carta y esta es la que me salió. Y me dice, te estoy abrazando. Hay algo más. ¿Ok? Bueno, esta es la opción número uno, mi corazón. Se está yendo la luz, señores. No sé si están viendo cómo está cambiando la luz. Gracias. Sabemos que están aquí. Vamos a comenzar primero con... Y quiero decirles que ayer encontré otra pluma de cuervo. No sé si es un cuervo o de alita de ángel negro. Me fui a caminar un ratito. Bueno, estas quieren salir. Me fui a caminar un ratito, pues, por mi casa, mi corazón. Y encontré una alita de o de cuervo o de pájaro negro o de angelito negro. Y para mí son diosidencias. Ay, mamacita santa. Bueno, ¿por qué no puedes olvidar si ya pasaste página? Quiero que me vean cómo tengo la piel de gallina. Estoy sintiendo cosas bien fuertes. Y te las voy a transmitir. Bueno, para aquellos que eligieron la opción número dos, que es esta piedra, una kit, una quita, esta piedrita verde, que es para la autoprotección y para estar como... Pues, pues, estar con tu tercer ojo bien abierto, cariño. ¿Ok? Y para aceptar, aceptar las cosas. Bueno, aquí primero, ¿por qué si ya pasaste página no puedes dejar de pensar en tu persona especial? Bueno, yo aquí veo mucho dolor. Tres de espadas, nueve de espadas, que representan el tarot de Oshosen, te muestro. Tres de espadas, que en el tarot Rider-Wise representa, pues, el corazón típico roto. El nueve de espadas, mucha pena no poder dormir. Yo siento gente aquí que le ha costado el alma. Yo veo aquí a alguien llorando lágrimas, casi, casi de sangre, mi corazón. Alguien con mucha pena. Aquí me está diciendo que, bueno, también esta persona siente mucha pena, siente mucho dolor. Aquí me habla también temas de la familia. Veo un grupo de gente que tuvo hijos con esta persona. También yo siento que hubo mucha compenetración con esta persona. Como que se hallaron en el momento justo que se tenían que encontrar. Yo siento aquí un ciclo que ya, pues, se culminó, se cerró. Otra vez me vuelve a salir aquí energía de... Quiero que vean este corazón. Y cómo están estos dos seres mirándose. Con la carta de los amantes veo aquí energía geminiana. Otra vez con estas espadas veo aquí Gémini, Libra o Acuario. Y también aquí yo siento energía de Virgo, Tauro, Capricornio y de Aries, Leo, Sagitario por el momento. ¿Ok? Esto puede cambiar. Puede ser el ascendente o cualquier signo de tu carta natal. ¿Cómo puedes ver tu carta natal, mi corazón? Pon carta astrológica en Google y ahí te va a salir tu carta natal y tú puedes ver qué planetas y qué signos tienes. ¿Ok? Y bueno, aquí yo siento que, qué bueno. ¿Por qué no puedes pasar página? Porque esta persona te ayudó muchísimo en su momento. Porque tienen una conexión espiritual muy, muy grande. Porque lo amaste intensamente. Quiero que veas cómo están estas dos almitas. Están separados en cuestiones físicas. Pero estas dos almas, ¿cómo se abrazan? ¿Cómo hay esta geometría espiritual tan grande entre ustedes? ¿Y cómo hay esa unión tan grande? Veo en esta tirada flores rosas. A lo mejor tu persona especial te regaló muchas rosas. O te gusta el color rosa o el rojo. Y bueno, aquí yo siento gente como que le gusta también la energía del complacer. También siento para esta opción de que alguien no feliz. Alguien que, ay, sí, sí, yo hago todo. Yo hago todo para que estés bien. Alguien con una gran máscara que no está feliz, mi amor. No está feliz, pero quiere tener la fiesta en paz. También aquí yo siento gente que se siente muy aislada. Y bueno, la energía de tu persona especial. ¿Por qué no puedes pasar página? Bueno, ¿por qué pasas página pero no lo dejas de pensar? Pues porque estás sintiendo lo que esta persona siente. Porque también puede ser que tú quieres que todo mundo esté bien. Y también siento aquí, pero al final pues te dejas a ti misma. Y en el momento que tú estás solo o tu persona especial está solo, ahí están recordando, recordando. Aquí veo también mucha energía de obsesión, ¿ok? Y mucho dolor en la opción número dos. ¿Por qué pasé? Si pasé página, no puedo dejar de pensar en mi persona especial. Bueno, esas son las primeras respuestas. Vamos a ver qué otro oráculo utilicé, mi corazón, porque ya saben yo mis cosas. Ok, vamos a ver qué te quiere decir tu almita. ¿Qué te quieren decir los ángeles? Vamos a ver por qué. Si ya pasaste página, no puedes dejar de pensar en tu persona especial. A ver, vamos a ver. ¿Qué mensaje te quieren decir? Ok, ¿qué mensaje te quieren decir? Porque si ya pasaste página, no puedes dejar de pensar en tu persona especial. Bueno, aquí me dice perdonar. Nothing is gained by holding on to past disappointment. Nada se gana abrazando o reteniendo el pasado de decepciones, ¿ok? Aquí yo siento que tú necesitas perdonar a esta persona como que hay ego herido. Aquí yo siento ego herido. Tengo que ser franca y te tengo que decir lo que siento. Siento ego herido. Siento disappointing, decepción. Siento aquí muchas promesas que no se cumplieron. Siento aquí que tu persona especial te dijo una cosa y luego cambió otra cosa. Yo veo, me siguen saliendo escaleras otra vez en esta lectura. Yo veo también aquí, no sé por qué veo una estatua. Una estatua, alguien como muy fijo, como una estatua de Buda. No sé si tú tengas un Buda en tu casa, pero veo una estatua de Buda. Veo un hueco que se tiene que arreglar en tu casa. No sé por qué veo un hueco. Algo, me habla de un hueco de un orificio. También estoy viendo que tú a tu persona especial lo mimaste mucho o él te mimó mucho a ti. Y estoy sintiendo a alguien que me dice, perdóname, por favor. Ok, tu persona especial me dice, perdóname, ¿por qué no lo puedes olvidar? Porque le tienes mucho rencor. Porque le tienes mucho rencor, mucho resentimiento. Hay pláticas que se tienen que dar. Veo el número 29. Aquí también veo amarillos, veo un arco iris, amarillo, los colores del arco iris. Veo alguien como con cejas muy tupidas y siento ojos cerrados. Alguien que te decía, creo en ti con ojos cerrados o que tú le decías, meto las manos al fuego por nadie. Pero mi corazón, te voy a decir una cosa. Yo no meto las manos al fuego por nadie de este mundo. Y no porque no confíe. Ok, mi corazón. Esto te lo digo porque los seres humanos un día podemos decir una cosa y el otro día podemos cambiar otra. Y no es el hecho de no confiar. Porque cuando no confías en los demás, es porque no confías también en ti. Ok, aquí con lo que te quiero decir con esta energía es con no metas las manos al fuego, pero si confía. Date cuenta de la imperfección de los seres humanos. Bueno, aquí yo veo un perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejas de pensar? Pues porque no lo perdonas, mi corazón. Vamos a ver qué te dicen las cartas de Ryder White. Dame un segundo. Vamos a ver cuántas saqué porque ya saben, ya saben, señores. ¿Cómo soy yo? Uno, dos. Saqué uno, dos. Pues parece ser que saqué. Me voy a dejar llevar nada más, señores. Me voy a dejar llevar. Saqué tres. Ok, vamos a ver. ¿Por qué? Si ya pasé página, no lo puedo sacar de mi mente. Una personita de mi WhatsApp me recomendó esta tirada. Bueno, aquí yo veo una infidelidad. Aquí yo veo a alguien que no fue honesto. Veo a alguien que abusó de alguien o económicamente hablando o alguien que aprovechó circunstancias, debilidades. Aquí yo veo a alguien que da más que el otro. Aquí se está manifestando el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel en esta tirada. También aquí yo siento gente o que vive en una montaña o que vive en un lugar con mucho jardín o tú trabajas con mucho jardín. También aquí yo veo un desierto. Un desierto enorme. No sé si sea el desierto de los sentimientos, pero veo un desierto. Veo a alguien que siempre está manejando, 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 manejando. ¿Por qué no lo sueltas? Pues porque todavía hay amor, te haces como que la Virgen te habla, mi corazón. Te haces como que no, yo ya no quiero nada, ya no lo siento nada. Como que dices algo por dientes para afuera y pues tu persona especial todavía aquí hay amor. Aquí va a haber una comunicación. Aquí yo veo un juicio legal. Aquí yo veo un grupo de gente o que se va a divorciar o está a punto de divorciarse o ya se divorció o no sé. Aquí hay una firma de papeles, de documentos y aquí hay alguien como que de repente te manda un textito y luego ya no te. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes olvidar? Pues porque lo bloqueas, lo desbloqueas. Veo a alguien que bloquea un número y luego lo desbloquea. Bloquea un número y luego desbloquea. ¿Por qué no lo puedes olvidar? Porque no te lo arrancas del corazón, porque dices las cosas de dientes para afuera y también tu persona especial. Yo siento que hay aquí un grupo que su persona especial ya está con alguien. Alguien por ahí me escribió Cindy es que no te entiendo en tu lectura porque de repente dices de un grupo y de otro grupo. Es que cuando estamos leyendo las cartas vemos diferentes grupos porque estamos haciendo una lectura muy generalizada y estoy viendo muchísimas historias en mi cabeza. Ok, y me dices que es que no entiendo, me estás describiendo muchas cosas. Tú jala lo que es para ti, cariño, lo que tú te sientas identificada, lo que no suéltalo, mi amor, ok, o identificado. Veo también que, bueno, ¿por qué no lo sueltas? ¿Por qué no estás siendo congruente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas, mi corazón? Una cosa es lo que te dice tu corazoncito bello y otra cosa es lo que te dice tu cerebro. O sea, tienes tú una lucha entre ambas partes y también yo siento que esta persona especial aparece y desaparece y tú ya cuando estás bien, pum, aparece. Cuando dices, no, yo ya estoy bien, ya, 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 ya continué mi vida, pum, aparece otra vez y todo lo construido, pum, te lo tira. Y me habla un paje de agua. Aquí yo veo signos, cáncer, piscis, escorpión, ok. Y bueno, vi otros signos que dije al principio y me dice, eres tú sumamente intuitiva, te dicen tus angelitos, eres sumamente intuitiva. Me dice, eres muy sensible, eres artística y amigable. Una nueva persona va a entrar a tu vida, una relación empieza o hay una nueva fase, ok. Me dice, tus habilidades psíquicas están evolucionando, están avanzando. Y me vuelve a decir, agua, cáncer, piscis, escorpión. Aquí yo veo muchas nubes, alguien que ve mucho las nubes, que le gusta prender mucho velitas. Alguien que tiene como muchas velitas y le gusta la aromaterapia y le gusta así como que los olores o que se pone mucho perfume. Estoy, estoy sintiendo eso. Y también yo siento aquí, no sé por qué estoy viendo a alguien que le gusta mucho las ballenas o los tiburones, ok. Y vamos a ver qué te quieren decir ahora el oráculo. Y bueno, no lo dije en la anterior, pero esta me habla de un 4 de agua y veo a alguien que no, no le satisface nada. Me dice, estás perdiendo una oportunidad. No te desconectes, desconectate del aburrimiento. Me dice, aquí también te sientes aburrido. Abre tus ojos a las nuevas posibilidades. Ok, hay nuevas posibilidades para ti. Y vamos a ver qué me están diciendo tus guías. ¿Por qué si ya pasé página no puedo dejarlo de pensar? ¿Por qué si ya decidí soltarlo o soltarla? Está en mi mente constantemente. Ok, una, vamos a ser justos porque en la primera opción saqué tres. Sacamos tres. Ay, Diosito santo. Bueno, yo voy a decir lo que estoy viendo, ok. Lo que estoy viendo aquí, otra vez me está manifestando una persona, puede ser un abuelo. Estoy sintiendo una persona de pelo blanco. Estoy sintiendo aquí una persona, puede ser un abuelo, un tío, un papá. Que cuando eras chiquito te agarraba la manita como para cruzar la calle. Puede ser que no lo hayas conocido, pero siempre te estuvo cuidando. O una persona de cabello muy corto, puede ser hombre o mujer. Siempre estaba bien tapado, bien tapada, que no se le veían ni las muñecas, bien tapado. También veo una mujer morena que rezaba mucho. Que hablaba y manoteaba mucho. Ok, que se vestía siempre con colores muy vivos, rojos, amarillos, flores. Y preparaba comida bien buena. También veo a alguien que se rompía algo y remendaba. Se rompía algo y remendaba. Y un niño que se fue muy joven. Estoy sintiendo. Yo sé que estamos preguntando de otra cosa, pero yo te tengo que decir. Un niño que se fue muy joven. También aquí siento a alguien que fue abusado o abusada. No sé en qué aspecto, desde muy chiquito. Alguien que pasó mucha hambre. Aquí yo siento a alguien que reza muchísimo o a alguien que está rezando por ti o que tú has rezado que Dios no te desampare. Alguien que tiembla mucho sus manos. Que antes no temblaba y luego ya está temblando. Y me están diciendo que la abundancia viene para ti. La abundancia viene para ti. Me dice tus oraciones están siendo escuchadas. Y aquí me está diciendo un árbol como seco. Alguien que se fue, como te mencioné. Un niño, una niña. Me habla mucho energía de plexo solar. Aquí yo veo pura energía del plexo solar. Y aquí me está diciendo que el dinero viene para ti. Alguien preocupado por dinero que va a venir. También veo aquí gente que por la alcantarilla se le va el dinero así súper rápido. Me dice no te preocupes ya más por dinero. Aquí veo a alguien que bebe mucho. Mucho alcohol, mucho alcohol, mucho alcohol. Y que puede llegar a ser muy agresivo. Para un grupo, no todos. Y también aquí estoy sintiendo a alguien que su niñez fue muy solitario. Muy solitaria. No sé por qué veo tantas alcantarillas. Y me está diciendo que en este momento que tú estás sintiendo escasez, viene la abundancia y las cosas bellas. Ok, mi corazón. Vamos a ver. Pues porque ahí está la respuesta. ¿Por qué no lo sueltas? ¿Por qué no la sueltas? Pues porque todavía hay un perdón. Ok, si me voy por la tangente, cariño. Pues es lo que me están diciendo. Y yo te tengo que decir. Y bueno, me habla la maestra Oshun. Ok, la diosa Oshun. Que bueno, es una de mis patronas. Me habla aquí. Aprovecha la abundancia. Toma y toma ventaja del agua. Bebe y toma ventaja del agua. Y me habla Oshun. Aquí yo siento que necesitas desintoxicarte. Veo gente o que toma calmantes o pastillas para dormir o antidepresivos. Veo aquí gente que toma mucho alcohol o fuma mucho o tiene algún exceso. Veo a alguien que se la pasa en el teléfono, 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 teléfono. Veo gente muy ansiosa. Yo siento aquí gente que se tienen que desintoxicar o tomar jugos verdes. O hacer simplemente una sesión de meditación. Ponerte a irte al agua. Me dice aprovecha el agua. Métete al río. Métete al mar. Límpiate. Y también me dice utiliza amarillos. Ponte una vela amarilla. Pídele al arcángel Gabriel. Que también es uno de los protectores de la comunicación. Y pídele también al arcángel Rafael. Aquí me hablan temas de salud. Me habla temas de riñones. Y me habla gente que tiene, no sé por qué, ve un tubo. Un tubo. Ok. Bueno, cariño. Te digo que no todo es para todos. Toma lo que es para ti. Y yo siento aquí que necesitas desintoxicarte en todos los sentidos. Fue una relación muy tóxica que te dejó muy mal. Y bueno, cariño mío, esta es la lectura del día de hoy. El interactivo del día de hoy. Toma lo que es para ti, lo que no suelta al universo. Te agradezco tu participación. Te agradezco que me escribas, que te desahogues conmigo. Aquí nadie juzga a nadie. Aquí todos somos iguales. Morimos igual. Y nacimos igual. Y por algo en esta reencarnación nos volvemos a encontrar. Te mando muchísimo amor, cariño mío. No estás sola, aquí todos nos amamos y nos mandamos buenas vibras. Si tú quieres una sesión conmigo, la información está abajo del video. Y bendiciones. Namasté.